El Padre del Hijo y el Espíritu Santo A ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Rezamos el Salmo 30 A ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado Tú que eres justo ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha atendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En la primera carta del apóstol San Pedro Sean sobrios, estén despiertos Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar Resístanlo firmes en la fe Palabra de Dios El cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oremos Ilumina, Señor, nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día Por Jesucristo nuestro Señor Rezamos la salve Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los deserrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros, ceso sus ojos misericordiosos Y después de este desierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Pruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Señor Jesucristo Amén Que el Señor esté con ustedes Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Buenas noches Vamos a descansar Amén Amén ¡Gracias!